Yo me siento un apasionado de la platería. Yo empecé con la colección con un saumador antiguo que perteneció a mi familia. El padre de mi tatarabuelo, don Manuel Pérez del Cerro, se lo mandó a hacer a Martínez. Martínez era un platero muy conocido en la época de Rosas. Y ese saumador fue pasando de generación en generación hasta que lo recibí yo en herencia. Es un saumador que en lo estético cumple todos los requisitos que yo busco en las piezas. Tiene un detalle y un dibujo muy exquisito, formas muy estilizadas y en conjunto hace una pieza tremendamente armónica. Con esto me empecé a enamorar de la platería. Tuvo muchos amigos que lo acompañaron en este proceso. Uno de sus últimos amigos con quien compartió esta pasión fue Oscar. Me contaba que se iba a hacer unas expediciones al oeste porque le avisaban que había unas espuelas en un lugar remoto, un cuchillo o cualquier otra pieza y él se hacía mil kilómetros para buscarlas, no tenía problema. Entonces a mí me hace muy feliz que Oscar sea el sucesor de papá. Yo creo que él continúa con el espíritu de esta colección. Es el heredero del ojo que tenía papá para encontrar esas piezas. Y a diferencia de lo que hizo papá, que él estas cosas las cuidaba y las conservaba, pero las guardaba. Las compartía solo con sus íntimos. Creo que a diferencia de esa actitud, Oscar tiene una a la que yo adhiero mucho más que es difundir estas cosas. La colección de Oscar tiene ciertas particularidades que se diferencian de buena parte de las colecciones, al menos en la Argentina. Oscar es una esteta. Busca una pieza, la analiza y cuando establece una comunicación con esa pieza en su expresión plástica, digamos, la quiere incorporar. Si una pieza no lo moviliza, si no le encuentra los elementos que le permitan establecer un diálogo con esa pieza, no la incorpora. Entonces su colección tiene un hilo, que es su manera de ver, fantástico y resulta esto muy beneficioso porque la colección es homogénea y porque no pierde calidad. Es decir, en esto el coleccionista tiene que diferenciarse del acumulador. Gracias por ver el video.